A todos los que están aquí presentes Algo miecito Algo miecito Aprovecho por un saludo A mi amigo La Marmi Y a toda su familia Muchas gracias Vamos entonces Se llama Rosita Marquene Rosita Marquene Marquene Rosita Marquene La Marquene La Marquene La Marquene El Azurrecito La Marquene El Azurrecito Cuando hay en lugar Cuando hay el hogar, me van a ofrecer Que soy hombrecito y te puedo cumplir Te paro en la esquina Al verla pasar A ver si le caer Y el ver de llorar, el ver de llorar Por fin se acercó Hacerle preguntas por quien lloró Y se me quita el hogar Y se me quita el hogar Y se me quita el hogar Y yo le contesto Y yo le contesto El otro creer ¡Gracias! ¡Ánimo, camarito! ¡Muchas gracias! ¡Súlte, vete allá!